Voy a hablar de todo lo que puede salir mal cuando empiezas a vender en Amazon y voy a dividir el vídeo en dos partes. Una, lo que puede salir mal a nivel ventas, o sea, qué puedes esperar cuando empieces a vender en Amazon, porque es una cosa por la que yo he pasado, o sea, yo he empezado a vender, he visto varios escenarios vendiendo varios productos, lanzando varias marcas con Amazon, y luego quiero hacer una parte técnica de todas las cosas técnicas que pueden salir mal, a nivel técnico en cada paso que des, que te pueden costar dinero, un disgusto, lo que sea en Amazon. Porque vender en Amazon, digamos que no está ni bien ni mal, puede salirte bien, puede salirte normal o puede salirte mal. Y esto es una cosa que creo que hay que decir, ¿no? Porque todo el mundo que habla de Amazon habla muy bien y obviamente pues hablan de la parte bonita, de emprender y todo, pero creo que hay que hablar de la parte bonita, la parte fea y la parte medio pensionista, ¿no? Este vídeo es un poco para prepararte mentalmente, también no es un vídeo pesimista de no emprendas ni nada, porque yo empecé vendiendo en Amazon hace muchos años, ahora me van bien las cosas, he logrado crecer, pero he pasado por muchas cosas también, no ha sido todo liso, ni un camino de rosas, ni nada. Entonces, la primera parte, ¿qué puedes esperar cuando empiezas a vender en Amazon? Voy a decir tres escenarios para resumir mucho, pueden pasar muchas cosas, pero creo que un escenario poco normal, pero que se da en porcentaje, pongamos un 1%, 2%, 3%, es que te vaya muy bien. Y esto es una cosa que yo he visto, por ejemplo, yo no pido reseñas a los alumnos del Mastermind, ni nada, ni voy detrás de nadie, o sea, nunca he pedido una reseña, ni una entrevista, nada. Y solo porque me han enviado un mensaje, o porque han dejado un comentario en mi canal de YouTube, o sea, solo por esto, sé de dos que ya han vendido la empresa, de su marca de Amazon, que lanzaron metiéndose a mi programa, por un millón y medio, alrededor de un millón y medio de dólares. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú empiezas a vender en Amazon y te vaya bien, o sea, que te vaya bastante bien, que el producto tenga margen, que tenga ventas, que tenga una distinción de los demás y a la gente le guste más el tuyo, y escales, ¿no? Que tengas margen para poder lanzar otro producto, otro, tener un poco una línea de productos, que la marca crezca, orgánicamente, digámoslo así, sin necesidad de inyectar mucho dinero, mucho capital, y que, pues, tenga los números sanos, básicamente, por algún motivo, y puede pasar, no es una cosa que pasa. Tengo que decir que es un porcentaje pequeño, no es demasiado común, pero puede pasar. Si estás preparado, si haces las cosas bien, si entiendes un poco que en Amazon es una plataforma que estás al lado de muchos productos y tienes que tener una serie de elementos diferenciadores y no meterte en un mar de productos iguales, pues puede pasar. Y el primer punto que quiero decir que tampoco es siempre empiezas a vender millones y te compras la marca por un millón o dos. Ahí tenemos alumnos que, por ejemplo, empiezas a vender, con un producto venden 3.000, pasa mucho, ¿eh? 3.000 euros o 3.000 dólares, 4.000, 5.000 con un solo producto, y luego tienen que pensar una manera de escalar, pues quedan un poco atascados ahí. O sea, es una cosa que, bueno, puede irte bien y con buenos números. El segundo escenario, como decía, es que no te vaya ni bien ni mal. No puede ser que empieces a vender, tengas ventas, tengas ventas pero no tengas un buen margen o creas que es un producto que cuesta mucho de vender. Es decir, el ACOS, el porcentaje que te gastas de publicidad para vender ese producto es alto, por lo tanto, dudas, te hace dudar, te hace decir sigo con este producto, no sigo, y es una cosa que suele pasar también. No pasa nada. O sea, ¿qué puedes hacer? Pivotar, intentar entender que complementando tu producto con otros productos puedes llegar a tener un margen global de la marca, no solo de un producto, sino de una línea de productos. Uno te sirve de gancho, otro sirve para fidelizar, otro... O sea, la marca en sí o la empresa tiene buenos números cuando veas un poco más el largo plazo y consolides un poco la marca y tengas una línea de productos. Esto puede pasar. O bien, te des cuenta de que quizá hay que pivotar, pero aprendas un montón con el primer lanzamiento, quizá te gastaste poco dinero porque solo lanzaste 100 productos o 50 o 300, te ha servido para darte cuenta de muchas cosas, pivotes y te vaya bien con el segundo, con el tercer producto. Esto es un escenario que puede pasar perfectamente. Y el tercer escenario, muy importante entenderlo también, es que no vendas, o sea, que te vaya mal. Y esto, ya te digo, normalmente la gente cuando está preparada, o sea, suele vender, suele irle más o menos bien, pero pasa bastante, hay un porcentaje de gente que quizá no ha entendido la diferenciación, no ha entendido muchas cosas y se lanza normalmente, por lo que he visto yo, a un producto que quizá no tanto es que no tenga tanta demanda porque en Amazon vendemos, o sea, intentamos ir a productos que tengan demanda, nos basamos en la demanda a la cantidad de gente que está buscando una búsqueda, ¿no? Entonces, esto suele pasar por una cosa normalmente, que has elegido un producto muy competido o un producto que tú cuando entras en Amazon, o sea, todos los productos son iguales, no tienes ningún elemento de diferenciación, no tienes nada, o sea, todos los productos son como, entras y los ves todos los listings iguales, no tienen nada, entonces te diluyes en un mar de competidores, Amazon tiene un bloque de cosas buenas y un bloque de cosas malas, una de las cosas malas es que estás al lado de tus productos, compites en precio, compites en imágenes, estás en un mar, es fácil si entiendes el mecanismo de Amazon diferenciarte o, no voy a decir fácil, relativamente fácil, pero si caes en esta trampa te la puedes cagar, esos son los tres escenarios, luego a nivel técnico, segunda parte, a nivel técnico hay una serie de cosas que, estas son cosas que no me he inventado, estas son cosas que ahora estaba hablando con Joan, que es uno de los profesores expertos de Amazon en el Mastermind y estamos comentando todas las cosas que te pueden llegar a pasar porque a lo mejor algún alumno le ha pasado o porque él me ha comentado que le ha pasado a él y tal, o me han pasado a mí incluso cuando he vendido en Amazon y son cosas que te pueden llegar a pasar y te pueden costar dinero que te cierre la cuenta y diferentes cosas. Quiero que entiendas que te pueden pasar y que tienes que o bien informarte bien o si vas a entrar a una formación a la mía o a otra, me da igual, o no me da igual, pero si entras a otra, pues también solo fíjate que tengan la capacidad de resolver este tipo de dudas y tengan la capacidad de solucionar algunas cosas muy técnicas porque Amazon se ha vuelto muy técnico y simplemente son cosas que no son desastrosas o irremediables pero necesitas tener el conocimiento para arreglarlas rápidamente y ya está. Número uno, que no te verifique la cuenta porque no has hecho correctamente o no tienes, porque no has abierto la cuenta correctamente o porque no tienes la documentación necesaria. Por ejemplo, en Europa te piden una serie de cosas, en Estados Unidos te piden una serie de cosas para abrir la cuenta de seller me refiero y en Europa, por ejemplo, te piden una serie de cosas, en Estados Unidos la utility bill. Si no sabes qué enviar exactamente o no sabes cómo se abre la cuenta en cada momento del tiempo porque van cambiando, Amazon cambia cada mes y sacan una cosa nueva. Hace un tiempo teníamos una forma de abrir la cuenta, ahora hay otra, te hacen una llamada, no sé qué, te hacen subir una serie de documentos, entonces es una cosa que es fácil de solucionar, simplemente sabiendo cómo hay que abrir la cuenta correctamente antes de lanzarte, teniendo la documentación preparada y hacerlo correcto y que no te la suspendan o que no te la dejen de abrir por esto. O sea, es una cosa que pasa, pasa normalmente y por eso la digo. Número dos, etiquetar correctamente el producto o más bien no etiquetar correctamente el producto con los FNSKU y esto conlleva a que Amazon te pueda decir algo, te pueda bajar el score de tu cuenta o te cobre, pues por etiquetarte el producto, te cobre 30 céntimos o 30 centavos por etiqueta. Entonces, esto es una cosa que yo decía cuando nací en mi primer programa que solo el curso ya compensaba porque es un error que cometí al principio, muy al principio hace muchos años cuando no había información de Amazon y no etiquete correctamente y te cobran, o sea, ves, yo qué sé, 400 dólares menos en tu cuenta porque te han cobrado por este servicio y esto es un problema, o sea, tienes que etiquetar bien, si etiquetas bien el producto no hay ningún problema, es fácil, simplemente ponerle FNSKU que corresponda a cada uno de los productos y ya está. Luego, número tres, colocar la medida del producto mal, un clásico, que te cobren dinero de más por este error es un clásico, o sea, colocar las medidas del producto y no saber cómo medir los productos correctamente, es una cosa que bueno, puede pasar, pasa, tienes que saber hacerlo, son tonterías, como ves, o sea, no son grandes cosas demasiado técnicas, solo son tonterías que te pueden costar bastante dinero y te pueden cobrar de más. Número cuatro, pérdida de inventario por parte de Amazon, esto es, que tú envías producto a Amazon y te lo pierden. El error aquí, obviamente es de Amazon, cuando utilizas Amazon FBA, pero aquí el error sería, por tu parte, sería no saber cómo reclamar esto y cómo recuperar tu dinero, cómo sacar ventaja de este problema que te han ocasionado. Lo importante es saber cómo hablar con Amazon, cómo reclamar, qué hacer en esos casos y demás. Número cinco, que te inactiven el listing, aunque tengas stock en el listing, porque te lo pueden inactivar cuando no tienes stock normalmente en un listing, pero que te inactiven el listing teniendo stock y el problema aquí sería no saber cómo solucionarlo, porque el listing inactivo hemos subido hace no mucho un... En el curso de Amazon tenemos... Ahora voy a hablar del mastermind y todo, siempre obviamente lo promociono, pero subimos un vídeo que cómo solucionar el listing inactivo con un archivo incluso que tienes que tener para solucionar esto y es una cosa que puede pasar. O sea, el listing te lo pueden inactivar teniendo stock y hay que solucionarlo de una forma concreta, ¿ok? Número seis, no puedes listar un producto porque no sale tu marca en The Brand Registry. Es decir, tú intentas listar el producto y no puedes, aunque hay registrado la marca y Brand Registry. Esta es otra cosa importante, o sea, hace un tiempo y lo dije en un vídeo, hay que registrar la marca en la oficina de Patentes y Marcas para poder optar a Brand Registry. Y ahora están cambiando las cosas y justamente mañana voy a subir un vídeo de cómo se tiene que hacer el proceso correctamente ahora para optar a Brand Registry, registrar la marca y poder vender correctamente. Pero hay un problema que es que tu marca no salga, es decir, intentes listar el producto y no puedas y esto es una cosa que hay que saber solucionar porque si no te quedas atascado aquí, básicamente. Y número siete, enviar incorrectamente el inventario de los almacenes de FBA. Es decir, si utilizas FBA, envía, hacer el plan de envío pero hacerlo incorrectamente. Y esto puede ocasionar o bien que no te acepten el producto, que lo destruyan o lo que sea, o que te hagan pagar dinero. Es decir, pues te cobran dinero. Entonces, estos son problemas técnicos que ya te digo, no es que me los haya inventado, es que solo en una conversación han salido todos estos problemas que hemos tenido. Y esto es para decir que es importante que te informes bien en Amazon si estás pensando en hacer una formación. Yo creo que tienes que elegirla tú, o sea, no quiero insistirte ni nada de esto. O sea, obviamente, yo lo que te diría es que compares formaciones y todo esto, pero que tengan la formación muy actualizada, que dentro de la formación la gente que hace la formación esté vendiendo en Amazon porque es como hay un cambio y hay cosas y hay que saber adaptarse porque, cambia mucho últimamente. Antes, pues ya lo sabes que Facebook, Amazon, todas estas plataformas hacían un cambio de uvas a peras. Ahora están cambiando todo el rato. Si haces publicidad en TikTok, en Facebook o lo que sea, pues ya verás que cada dos por tres cambian el dashboard, cambian la configuración de esto, de no sé qué, sacan cosas nuevas, pues con Amazon pasa lo mismo. Es importante que las personas que estén dando la formación estén vendiendo, sepan lo que hacen y estén muy atentas a estos cambios y sepan adaptarse porque si no, te trasladan su error a ti y pueden suspenderse la cuenta, pueden inhabilitarte como pasó ahora, hace poco con las LLC. Hay gente que ha perdido todo, entonces es importante que sepan hacer esto y básicamente esto y te diría como añadido que intentar que no te cobren demasiado porque necesitas también dinero para poder empezar en Amazon. O sea que por ahí también miraría yo, poniéndome la piel de yo cuando empecé a vender en Amazon, claro. Entonces, el Mastermind, hablo de él siempre porque en los comentarios me preguntáis y tenéis preguntas más concretas, me gusta aclarar algunas dudas que veo en los comentarios anteriores porque aún así, bueno, lo explico más o menos pero tenéis dudas. El Mastermind es un programa de suscripción mensual en el que está todo básicamente. Está un curso de e-commerce que es en base a mi experiencia, ocho años vendiendo en tres países, en tres continentes, debería decir, Estados Unidos, México, toda Europa. Hay un curso de Amazon que es, diría, si me preguntas, el más completo del mercado, o sea, está todo y se actualiza constantemente cosas técnicas, cosas más de estrategia, todo. Luego está la comunidad que es un sitio donde puedes preguntar y te responden al cabo de unos minutos, horas como mucho, o sea, te respondo yo, Joan, técnicos de Amazon, más gente que hay trabajando en el programa, o sea, esto es un programa muy completo en el sentido de que hay gente muy preparada y luego están las sesiones en directo, están las sesiones en directo dos días a la semana seguras y a veces hacemos algún directo sorpresa para rellenar más y para, no sé, porque a mí, sinceramente, me gusta hacer directos, a Joan también, o sea, nos gusta estar en directo con vosotros, con la comunidad y tal, para resolver dudas, contar experiencias y todo y nada, esto es lo que incluye y básicamente es una suscripción que pagas una cuota, es como un gimnasio igual, pagas una matrícula de 600 euros, vamos a cambiar un poco los precios, yo os lo avisé que iba a cambiar los precios, 600 euros de entrada y luego son 65 euros al mes, ahora, ahora mismo, los 600 euros aún no los he puesto, es decir, solo pagas 65 euros al mes como cuando vas al gimnasio y cuando quieres te desuscribes, ahora mismo no tenemos permanencia, puede que cambie en el futuro y que ponga permanencia, ahora mismo no hay y luego la cuota de entrada que es una cosa que en el chat de soporte preguntáis mucho, la cuota de entrada no es que tengas que pagar el curso hasta que pagas la cuota, no, es suma la matrícula como del gimnasio pero ahora no la pagas, o sea, que quede claro, no pagas la matrícula ahora mismo, o sea, aprovecha para entrar ahora y luego pagas 65 euros al mes y te desuscribes cuando quieras, ahora mismo, ni en matrícula ni permanencia, lo he puesto así porque quiero que simplemente experimentar que tú decidas si merece la pena o no el curso, que no sea yo el que te digo si merece la pena, entra, mira los testimonios, mira los de que entres tú, mira si merece la pena, que no merece la pena, te vas y te vas a otro curso, entonces esta es mi forma de vender básicamente, tienes cualquier duda pues cuando vayas a la página hasta el chat de soporte y todo esto y puedes preguntarnos también lo que quieras y nada, la semana que viene otro vídeo, si tenéis alguna sugerencia, alguna cosa que tengas en mente, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa que quieras saber de mí o lo que sea, pues me la dejas en los comentarios y yo voy recopilando ideas y haré vídeos en base a las hílegas y nada, pues nos vemos la semana que viene, espero que haya servido, chao.